Buenas, bienvenidos chicos a una nueva video de reacción para el canal, muchas muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho como siempre, recuerden que abajo en la descripción van a tener que son redes sociales y si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener también van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasarse por ahí darle like, comentar, compartir, suscribirse, son mega bienvenidos a pasarse, venga trae que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de esta familia que va creciendo cada día un poquitito más, si quieren hacerlo se pueden suscribir, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos por supuesto, y que más, lista de reproducción de la voz por acá arriba, les voy a estar dejando más al final, si quieren chequear la lista de reproducción tenemos más de 50 videos de ellos en el canal de esta temporada, así que imagínense, así que si quieren pasarse por ahí son super bienvenidos, y que más, recuerden mirar el video, comentar, compartir, darle like, dejar su dislike, todas esas cosas ayudan un montón y bueno, vamos a comenzar a reaccionar a esta presentación del Team Montaner, Ezequiel, se llama él, y vamos con la canción que se dice Dígale, es la canción de Bisbal, ¿no? continuamos ahora con el Team Montaner, vamos a presentarlo a él, es de Río Cuarto, Córdoba es también psicólogo y trabaja en un centro de rehabilitación ayudando a chicos, tiene 26 años, vamos a presentarlo, va, también fue robado del Team Mau y Ricky y aquí lo tenemos, ellos siempre orgullosos, ¿viste? Muy orgullosos, muy orgullosos Va a cantar el tema de alguien que ha surgido también de un reality show como este de Operación Triunfo en España, David Bisbal, ha salido segundo y ha tenido una carrera exitosísima en todo el mundo, dígale, es el tema, con ustedes Ezequiel Pedraza Quiero ver la cara, no me acuerdo si ya reaccioné, los nombres saben que soy malísimo con los nombres, pero las caras me acuerdo No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo las estrellas ya Y el sol me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Me gusta el tema Lo que no me está gustando de esta parte del show Es que ninguno están haciendo como versiones un poquito fuera de lo normal o de lo original Sino que más o menos siguen el mismo formato de la canción original Personalmente capaz que eso es lo que yo requiero O quiero por lo menos decir Uy, esta era la canción No sé si yo lo he dicho en otras presentaciones Que me encanta cuando les cambian todo la canción Es como decir, estás cantando otra canción Y te das cuenta por alguna estupidez O porque te sabes la canción Pero me está faltando eso Es impronta musical Es impronta del instrumental La voz la tiene Tiene un bozarrón Me gusta la voz que tiene Pero me está faltando el cambio El click ¿Vieron ese click que le hace a uno? Espero hacerme entender, por favor Sé que tienen los cortes Entiendo que tienen los cortes Como que la canción está cortada Y como que la empalmaron, por así decirlo No sé cómo será el Bien dicho Pero bueno, yo digo empalmar la canción La cortaron una partecita y le agregaron El fraseo siguiente Tal vez usted la ha visto Díganle Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Y que mi vida es un desierto Y muero yo de sed Y díganle también Solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Bueno, el fraseo lo está haciendo bastante distinto Me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Díganle Usted Muy bonita presentación La verdad que sí Lo que le estoy diciendo yo De que me gusta cuando cambien Lo que es el instrumental Es para darle un plus más Porque las voces las tienen Por algo están ahí Para que no me suene tan La versión original Pero con otra voz ¿No? A eso voy Me gustó la presentación Me gustó Me gustó el cambio ahí En esos fraseos Que fue Fue totalmente distinto A la versión original Le dio ese plus Ese Si bien no fue en el instrumental Fue en la voz Fue el El click o el cambio Como yo les digo Este En lo vocal Me gustó mucho eso Y buena presentación La verdad que buena presentación Se lució mucho Dígale Ezequiel Pedraza Pedraza Muchas gracias Felicitaciones Ezequiel Gracias Bueno Qué momento Estamos en vivo Y en directo Nos queda solamente Un artista más Y ahí sabremos Qué pasa con el team Montanera Ahí está saludando A su coach ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien Muy contento ¿Cómo lo viviste? Muy feliz de estar acá La verdad que uno Estamos todos Viste que nos quedamos sin aire Estamos descargando Chicos, qué difícil es el vivo Muy obvio Bueno Lali, vos cómo lo viste No, él es espectacular Él tiene mi corazón Desde el día uno Y ahora vamos a ver Lali encontró el amor En la voz En la voz No puede decir nada No, pero de verdad A mí él me encanta Él canta con corazón Ya hablamos todo el año De esto El diferencial de cantar Con el alma Y él lo tiene Eso lo tiene Tiene ese carisma De traspasar la pantalla Sos lo más La verdad, sos lo más Yo te votaría Si estuviera del otro lado Ezequiel Muchas gracias Pero puede votar Puede votar, claro Todos pueden votar Quedan los hermanos Artina Además Bueno Ricardo Su coach Perfectamente Has ido Asimilando Todo lo que hemos hablado El matizar El ir de a poco El ir con esa voz bajita Al principio Y romper al final Lo has hecho extraordinario Y me siento tan orgulloso De ti Tan, pero tan, pero tan orgulloso Que yo sé que vas A llegar muy lejos Papá Te felicito Te felicito Gracias por todo Bueno, bueno, bueno Está con él la cara La cara Qué rara la cara De Montana Las otras chicas Lo hicieron bien Pero con él La cara La cara se iluminó De una manera distinta No sé Como si le estuviera hablando El hijo ¿No? Cuando yo estoy Estuviendo casi todas Las presentaciones Juntas hoy Y Nada Para ver la final La decisión final Porque también lo voy a hacer Como en una reacción Le pedí que me cambiara El nombre Porque si no Iba a saber Quién iba a ganar Así que Nada Hay algo ahí Montaner Se le ve una cara Un brillo distinto Cuando él empezó a hablar Así que hay algo ahí Para mí es su favorito No sé por qué Pero es su favorito Así que coméntenme Qué les pareció a ustedes Si notaron eso Vieron la cara Como le cambió La cara Al momento de empezar a hablar Es como una luz ahí Veremos qué onda Coméntenme Qué les pareció Si entendieron lo que yo les dije Intenté decir O algo así O si ustedes opinan Igual que yo Que necesitan ese cambio En el instrumental Para darle un plus más Porque la voz la tiene Como les dije El plus con su voz Ese cambio vocal Lo hizo Pero bueno Me faltaba eso Un chiquitín Así que besos Nos vemos en el siguiente video de reacción